Sí, buenos días. Hoy primera excursión que vamos a hacer. Estamos justo cuando acaba la avenida que empieza la playa, ¿vale? Hay un puesto aquí de estos que venden tickets para irte a la isla, excursiones y tal. Hemos cogido una excursión a Rayleigh, la isla que está a Mont, o por lo menos eso es lo que creemos. Los tickets han costado 6 euros por persona, 100 va a ida, 100 va a vuelta. En este sitio por lo menos no venden en plan solo la ida, ¿sabes? A lo mejor en otro puede ser. Pero aquí tiene que ser ida y vuelta, pero vamos, que 100 y 100 es lo mismo, o sea que está bien. Y hay que dar el ticket aquí más adelante y el barco no sale hasta que no hayan 8 personas en el barco. O sea que si estamos nosotros dos solos vamos a tener que esperar hasta que venga la demás gente, se levante por la mañana, se tome su desayuno y venga. Así que bueno, que empiece la excursión a Rayleigh. La actriz de mañana, la gente, 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 la gente. Hola, estuí. Esta es la ruta? Ya. ¿La ruta? Bueno, hemos tenido suerte, no había que esperar nada, ha sido llegar y como habíamos ya un grupo, nos vamos a re ir. Acabamos de llegar a Rayleigh y decir que el tío del barco no habla nada de inglés, es un poco rancio, pero bueno, hemos llegado, hemos hecho una parada en la playa de los mochileros y la siguiente es esta que están una con otra, la verdad que están al lado, así que nada, vamos a explorar la isla, a ver quién encontramos. Enfrente de la playa tenéis un montón de restaurantes para tomarnos cosas, batidos, café, para comer y para lo que vosotros queráis. Diros que Rayleigh no es una isla, o sea, no es una isla, que una isla es un trozo de tierra rodeado por agua, esto es que como para llegar aquí hay que llegar por barco porque todo lo demás es super montaña del infierno, pues entonces te traen aquí que es como una playa con su montaña y tal, pero no es una isla, ¿vale? Eso que quede claro por ahí. Y deciros que en esta playa hay un montón de restaurantes y tal, pero no es un montón de restaurantes y tal, pero no es un montón de restaurantes. Hay un montón de gente que se pasa para hacer un masaje y que es muy ruidosa con los barcos. Como los barcos tanto rato que vienen y se van y tal, pues hay un montón de ruido de los barcos. Pero bueno, deciros que el agua está guay, es limpia, al entrar hay un poco de cosillas y tal que tienes que tener cuidado, de piedra, pero está muy guay. Y el agua un poco fría, ¿eh? Comparado con Gilly no tiene nada que ver. En Gilly el agua estaba como una sopa, bueno, depende de la de la playa, en el uno era como una sopa y en el otro un poco tal. Pero bueno, pero bien, así que recomiendo Rayleigh, por ahora sí. Así que vamos a comer un pad thai y vamos a ir a la playa famosa de las huellas. Sí, de Macre raileño. Hemos parado en la calle esta que hay donde te dejan los barcos de los restaurantes y también tenéis pues para cambiar dinero y para, bueno, varias cosas. Para comprar recuerdos y lo que queráis. Hemos parado en un bar que hay justo enfrente de donde está el chiringuito para cambiar el dinero. Change money. Y en verdad más o menos todos los sitios valen igual el precio de los platos y tal. Pero bueno, vamos a encontrar aquí el pad thai en vez de 100 nos ha costado 80 bales. Que eso es un logro, bastante logro, porque aquí el pad thai está por las nubes, es la verdad. Con eso de que dicen si quieres comer es lo que hay, thank you. Te dicen que si quieres comer esto es lo que hay, entonces te lo tienes que comer, ¿sabes? Y nos ha costado eso, los dos platos de pad thai, 80 cada plato. Y los rollitos que vienen, cuatro rollitos que son grandes, que te los parten por la mitad. Total, ocho trozos. Nos ha costado bien más. Así que, pues bueno, bastante asequible. Y no descarto que luego esta tarde por otro lado me compre un cre o alguna cosa. Porque yo otra cosa no, pero comer lo que va a faltar. Así que vamos a comer y a seguir con el rey. ¡Proteta! ¡Proteta! Esto cuando venís por el callejón andando, desde la playa donde os dejan los barcos, que el caminico este que hacéis, cuando llegáis al pie el este, ¿vale? Donde los barcos también recogen a gente, pero aunque os digan, tal te llevo, tú nanaí, porque tú ya tienes tu entrada esa que te traen y te llevan, o sea, tú ni caso. Pero cuando llegáis aquí, os ponéis de cara, a mano derecha, seguís el camino, seguís, 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 seguís. Y entonces llegaréis a Pranán. Bueno, deciros que cuando lleguéis al puerto que os he dicho a mano derecha, tenéis que ir todo recto, todo recto, todo recto. Y entonces una vez llegaréis también a un bar y entonces en ese bar otra vez a mano derecha. Y pasaréis por esta cueva, así abierta, que hay. Y pues nada, seguimos buscando la playa que no veas. La cueva del Nago está ahí. La cueva del Nago está ahí. ¡Viva los nabos! Deciros que la playa esta mola un montón. Pranán, Pranán. Deciros que la playa de Pranán mola un montón. Y bueno, aparte que es súper mítica por la cueva esta que tiene de los penes, los pollones, los nabos. Deciros que también podéis traer vuestra ofrenda, pero no tenéis que traer las bichas con huevos. O sea, con los huevos no quieren, solo lo que es el pene. Decir que esta playa es súper turística porque los barcos dejan aquí también a la gente. O sea, podéis coger como nosotros a Rayleigh y luego venir de excursión o pues venir aquí directamente y ya está. Lo que pasa es que esto es villaturista, ¿vale? Y pues nada, pues la playa es gustosa, la arena es muy uva y da gusto. Y la verdad que hoy nos ha pegado el sol y eso que la verdad que nos pegaba mucho el sol. O sea que bien. Y bueno, pues nada, vamos a recoger el chiringuito porque aquí estamos en diciembre. Y en el mes de diciembre por las tardes siempre suele llover, tío. Vaya donde vaya. Tanto en Bali como en Tailandia, donde sea, siempre llueve, rain. Deciros que desde esta playa también podéis ir a Onan. El barco también sale desde aquí porque hay barcos tanto aquí como en Rayleigh, en las dos playas. Y pues nada, recogemos el chiringuito que empieza a llover y nos pide la lluvia. ¡Sí! Bueno, nos vamos ya. También sabéis que tenéis un mirador que se ve todo este trozaco de playa guapo. Lo que pasa es que para subir es chungo y tal. Y os recomiendo que traigáis o deportivos o escalpines porque si no está súper chungo para subir. Y pues nada, hemos pasado un día guay. Lo que pasa es que en diciembre por las tardes llueve. Y nos vamos ya que tenemos ganas también de llegar. Bueno, acabamos de llegar. Hemos pisatierra. Total del día, 700 Vap, dos personas. Con viaje de ida, viaje de vuelta y comer allí. Dos pastais y el plato de rollito que habéis visto. Más la bebida. Total del día, 20 euros en dos personas. Así que vamos, os lo recomiendo. 100% señores, pero 100%. Sal기로. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!